La situación del municipal de Pérez Celedón parecía ser una nueva historia en este torneo de verano 2016. Un arranque soñado que los tuvo en puestos de clasificación se convirtió en un dolor de cabeza en esta segunda vuelta del torneo. Los generaleños no ganan desde la fecha 11 del campeonato cuando vencieron en casa a Limón 2x0 en el estadio municipal. Desde esa fecha acumulan derrotas contra Santos, Carmelita, Herediano y Uruguay de Coronado. Dichas derrotas ocasionaron que la brecha de 11 puntos que tenían sobre los carmelos se convirtiera en solo 5 puntos de diferencia. Pero el torneo avanza y parece ser que los carmelos tendrán un calendario más accesible que los generaleños en el cierre. Ambos tendrán tres partidos en casa y tres partidos como visitantes. En el caso de Pérez Celedón deberá recibir aún a Zaprisa en juego de reposición de la fecha 16 el próximo 6 de abril. Además jugarán en casa ante la Universidad de Costa Rica, que aún tiene chance de clasificar, contra Liberia y ante Belén, que está de lleno en la lucha por un cupo en semifinales. En cuanto a las salidas deberán ir a Cartago este fin de semana, así como al Morera Soto para medirse a la liga y cerrar el torneo en Limón, que en casa se convirtió en un equipo fuerte. Por su parte los carmelos deben recibir en el cierre del torneo a Liberia, Belén y Uruguay de Coronado. En casa su rival más complicado parece ser Belén. Además deberán visitar a la liga este fin de semana, a Limón y cerrar en el Eval Rodríguez. Si la diferencia en puntos se mantiene entre ambos conjuntos, Pérez Celedón podría aferrarse a la primera división a falta de una fecha, es decir, visitar Limón sin peligro. Pero un traspié generaleño y una victoria Carmela en cualquiera de estas fechas pondría la diferencia en solo dos puntos, por lo que dejaría todo para el final. La clave para los generaleños es retomar el buen fútbol mostrado en la primera vuelta del torneo, pues ante los rivales que aún le restan por enfrentar en esta segunda vuelta, lograron 10 puntos en la primera fase, con triunfos ante Zaprisa, la UCR y Limón y empate antalajuelense, mientras que Carmelita en la primera fase solo obtuvo dos unidades ante los rivales que aún le resta enfrentar. Los generaleños deberán encarar las próximas tres semanas sin su goleador Ángel Porras, quien visitará el quirófano esta semana para someterse a una cirugía ambulatoria que lo alejará en principio al menos tres semanas de las canchas, luego de que días atrás venía presentando una dolencia en su rodilla derecha, por lo que se le realizaron varios exámenes, entre ellos ultrasonidos y resonancia magnética, determinando así aplicarle mejor una artroscopía ambulatoria, tipo diagnóstica para ver a fondo qué es la lesión que le está produciendo el dolor y la inflamación en su rodilla. Por otra parte, el jugador Eric Marín ya se recuperó satisfactoriamente y ya se entrena con normalidad con el resto del equipo, y está listo para visitar y enfrentar el próximo domingo al Club Esport Cartaginés.